Hola que tal, bienvenidos a un video mas, espero se encuentren bien para que me acompañen con esta otra deliciosa receta que les voy a compartir, bueno pues es un rico jugo de zanahoria con naranja que queda exquisitamente delicioso, fácil de preparar y ustedes saben que tienen muchos beneficios tomar un juguito de zanahoria con naranja por las mañanas, es esencial, riquisimo. Bueno pues entonces yo aquí pues como siempre les voy a dar los ingredientes que son bien poquitos, que son zanahorias, naranjas, yo ya las tengo bien lavaditas, esas zanahorias, estas vienen en costal, son especialmente para los jugos, pues se ven un poquito tostiditas feas, pero ya en el juguito quedan divinamente ricas. Bueno pues entonces, como les digo yo ya las tengo bien lavaditas, nada mas les voy a mostrar ahorita para retirar la, pues el rabito y la puntita, ok? Y antes de empezar a hacer también este, pues aquí lo de las zanahorias les voy a dar un tip para que cuando ustedes hagan su jugo, miren esto es lo que yo hago, cuando hago mis jugos para no ensuciar, la base esta, me gusta siempre colocar una bolsita, y de verdad que no se ensucia, queda muy bien y ya esta, esto que va saliendo pues para las plantas, verdad? Es un tip muy bueno, miren, así lo hago yo siempre y si los quiero compartir para cuando preparen sus jugos, bueno entonces ahora si las reservo y aquí les muestro, ya nada mas para decirles que vamos a retirar un poquito de su puntita y del rabito, miren, pero como les digo yo ya las tengo bien limpias, y esto miren que bonitas van quedando ya, miren aquí les muestro, como pueden ver acabo de terminar, miren que limpiecitas, entonces vamos a hacer lo mismo, volver a ponerlas aquí para atrás, porque ahorita les voy a mostrar las naranjas, miren que torciditas, que tan rico verdad que es el juguito de zanahoria, aquí en casa nos encanta muchísimo, pues así miren, entonces lo que voy a hacer con la naranja, yo se los recomiendo así o como ustedes lo quieran hacer, en lugar de partirla y sacar el jugo, también esto lo que podemos hacer, miren, pelarlas, y también ahí mismo ponerlas en el extractor de jugos, y ahí mismo terminamos de preparar nuestros jugos aún más rápido, miren, nada más a pelarla muy bien, esta, esta naranja no tiene semilla, es sin semilla, y así lo voy a hacer con las otras tres, y ya este, que termine se las muestro, pero esto es lo que les quería decir, para cuando preparen sus jugos, en lugar de estarlas exprimiendo, pues ahí mismo, mejor en el extractor, ok, pues miren, acabo de terminar, ya también con las naranjas, entonces es momento de colocar la base aquí, para cuando estemos sacando el juguito, pues aquí caiga todo, ok, y ahí está, entonces vamos a empezar, aquí miren, aquí les muestro, un poquito, porque como ustedes saben, los extractores tienen mucho jugo, bueno, pues miren, vamos a meter primero la zanahoria, si sus zanahorias son muy grandes, también lo que podemos hacer, aquí les muestro, podemos cortarlas por la mitad, y así miren, esto es lo que podemos también hacer, si son muy grandes, si son muy grandes, si son muy grandes, sus zanahorias, miren, entonces, ahora si les muestro, miren, vamos a colocar aquí, unos, dos, tres pedacitos, y vamos a prender, miren, y vamos a prender, miren, mucho jugo, y así vamos a prender, miren, entonces, también otros tipos, cuando estén haciendo su jugo, también cuando estén colocando la zanahoria, la fruta que estén haciendo, lo que podemos hacer, es apagar, y volver, a poner aquí, miren, para que no les brinque, hacia afuera, y así, miren, ahora si vamos a prender otra vez, así, apagamos, y así lo vamos a ir haciendo con todos, y miren, nomás les muestro, Juan, que jugosas están esas zanahorias, miren nomás, de estos poquitos pedacitos que he puesto, miren el juguito que va allá, bueno, pues entonces, aquí voy a seguir yo, y ya ahorita, les muestro, para mostrarles también, lo de la naranja, ok, pues miren, les muestro, todavía no termino, y miren, todo el juguito que lleva allá, bien jugosas, entonces, en este momento, le voy a colocar unas dos naranjas, para, que este se mezcle, ok, miren, esta, este extractor, es muy grande, como pueden ver, de aquí, de su, la boca, entonces, cabe una naranja entera, miren, una, dos, ok, entonces, vamos, a sacar aquí, su jugo, miren, ahora si les muestro, así las naranjas, y esto huele riquísimo, que tal, a poco no, se antoja, entonces, yo les voy a mostrar, ahorita este, y yo me voy a quedar, después, seguir este, haciendo lo demás, quiero probarlo, para que vean, como lo vamos a disfrutar, ok, y miren, eso es lo que les digo, para esto sirve la bolsa, para que no se les ensucie, la base de aquí, ok, bueno, entonces, ahorita voy a servirme, este jugo, sabe riquísimo, fresquecito, pero si, de recién que lo hace, este, apenas preparado, podemos colocarle, unos hielitos, que ahorita les voy a mostrar, ahorita van a ver, pues miren, como pueden ver, ya me arrime, aquí, el hielo, lo hice ver, un poquito más fresco, para que lo preparen, y lo disfruten, como lo vamos a disfrutar, en casa, y miren, ya le puse su hielitos, y vamos a vaciarlo aquí, miren nomás, que delicia, ¿a poco no? no más, prepárenlo, y les iba a decir, si ustedes también, yo a veces, si también lo hago, si ustedes aquí, este, colocar un poquito, de limoncito, delicioso también, ok, entonces, voy a probar, y a decirles, que tal, nos quedó, este jugo, pero segura estoy, que es súper delicioso, ¿no? y los beneficios, que tiene, bueno, entonces, con permiso, la receta, aquí la tienen, voy a probar, y a disfrutar, esta delicia, y con estos calorcitos, aún más, delicioso, con permiso, ay, Dios mío, prepárenlo, es una, ricura, de jugo, bueno, espero, haya sido, una receta, de su agrado, si así lo fue, pues te invito, a que te suscribas, a que le des like, al video, y nosotros, nos estamos viendo, en otra próxima receta, muchísimas bendiciones, adiós, pues te suscribas,